5.200 pesos para un empleado que paga renta, luz, agua, gas, tiene hijos en la escuela estudiando y todo, ¿con cuánto hace de comer al día? Y son tres comidas, desayuno, comida y cena. Si ganas 100 pesos al día, a la voz de 3.000 al mes, agarraría 30 para el desayuno, 30 para la comida y 30 para la cena. Tendría que ir a comprar 5 pesos de visteces, 1 peso de jitomate, 50 centavos de cebolla. Es un salario que no alcanza por el plan municipal. Que la verdad no alcanza porque, por ejemplo, el pollo, nada más en la comida te gastas 200 pesos. Si en una familia, por ejemplo, de 4 personas, pero si estamos hablando del desayuno, el almuerzo, la cena, si consumen pan, leche, es más gasto. En el axo del día te vienes gastando 300 pesos. Para comer más o menos, que es lo básico en la alimentación. Por eso estamos hablando de pura alimentación. Aparte, zapatos, el agua, la luz, gastos que si hay enfermedades de los niños, dependiendo de cuántos niños hay en casa. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen de 3, 4 niños, aparte de los 2 adultos, padre y madre, no es suficiente, la verdad. 5.000 pesos mensuales no son para nada suficientes. Eso no alcanza ni para comer. ¿Por qué? Los hijos van a la escuela. Tienen que llevar dinero para la escuela. Les piden útiles. Como ahorita que se vienen las clases, se reanudan las clases de nuevo. Imagínese usted si eso les va a alcanzar. Realmente no. Es una burla eso. Realmente es una burla. Y estoy convencida que aquí en el estado de Veracruz, y más en el municipio de Córdoba, los sueldos están muy mal pagados. Es una baba. Bien matados. Todo el sagrado día. Llegan a su casa molidos, sin ganas de hacer nada. Lo que quieren es acostarse a dormir, para que al otro día muy temprano levantarse y correr al trabajo. Y de lunes a sábado. Aquí no hay semana inglesa, como en el norte. Realmente es una burla eso. Ni eso, ni más, ni menos. Te digo, no, no, no hay una, porque es muy relativo a pensar, a ponerle a alguien, a decir, ah, no, pues tú con esto ya puedes vivir bien, ¿no? Hay familias que dependen de uno, de dos, de tres hijos. Vamos, nada más a darle ahorita una vuelta hacia adelante, ahorita que viene el nicho de clases. ¿Sí? ¿Sí? A de un, un trabajo, un padre de familia, no uno de los trabajadores, un padre de familia, ¿qué tiene que pagar? Inquisición, útiles, uniformes, etcétera. Todo lo que te haya de una escuela. Viene un golpe duro ahorita, principalmente para todos los padres de familia. Entonces, yo no creo de veras en serio que alguien pueda decir, yo con esto puedo vivir. Todo el mundo quisiera tener más para poder salir precisamente de las situaciones que se presentan como este ejercicio de las escuelas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!